Nicaragua amaneció preparada para vivir el proceso electoral número 18 desde 1984. En nuestras manos tuvimos la oportunidad de elegir a nuestras autoridades locales de los próximos cinco años. Religiosos expresaron que había que dejarnos iluminar por el Señor. Ahí cuando uno está marcando, ahí está ante su conciencia y ante una libertad que todos debemos de ejercer. Tenemos que felicitar a los jóvenes y sobre todo a las personas por el ejemplo que dan y que Dios los va a recompensar en el día de hoy en el momento. Asistiendo a las urnas para de esa manera determinar el curso de esta nación a través del voto de todos los nicaragüenses. El Señor está con nosotros y tenemos que siempre agarrar la mano de Dios y seguir adelante. En esta misma manera, cívica, como una fiesta cívica. Atrás quedó la historia de procesos electorales violentos. Hoy se vive una cultura de paz. Yo lo felicito a los muchachos aquí, este esfuerzo para garantizar este proceso, este derecho que tenemos los nicaragüenses de hacer nuestro voto. Venimos en familia a votar. Estamos ejerciendo su derecho y su obligación a elegir a las autoridades municipales. Hacer cada vez más conciencia en qué vital las elecciones para asegurar la paz y la libertad por la que siempre el pueblo de Nicaragua ha luchado. Los nicaragüenses estamos el día de hoy ejerciendo ese derecho constitucional que tenemos con nuestro voto, poder elegir a las autoridades. Qué hombres, qué mujeres queremos que gobiernen nuestro municipio en este caso. Los candidatos a la comuna capitalina hacían el llamado a la participación, destacando la paz de la jornada electoral. La participación de todos los ciudadanos es que define cómo queremos nosotros vivir, qué es lo que queremos para nuestra familia, para nuestros hijos. Entonces aquí se define y es el momento de ejercer ese derecho y ese deber como nicaragüense. Desarrollándose la actividad del día de hoy con toda normalidad, con toda tranquilidad. Tenemos un sol radiante, así que gracias a Dios las votaciones se realizan con toda normalidad, con toda tranquilidad. Con la participación electoral estaban demostrando el deseo de la buena andanza de la democracia, estas personalidades y políticos nacionales. Algo que hemos manifestado a lo largo de estos años es que Nicaragua ha venido creciendo gracias a que hoy tenemos paz social por primera vez en 27 años. Y cuando hablamos de paz social estamos hablando no únicamente de estabilidad política, estamos hablando de seguridad ciudadana. Para nosotros estos son temas importantes. Yo creo que en Nicaragua estamos superando etapas que se daban en el pasado, la violencia, la guerra, ahora la solución de nuestros problemas está precisamente aquí. De esta manera, eligiendo a más de 5 mil nuevos funcionarios públicos, se escribía una hoja más de la historia cívica electoral nicaragüense. Estas nuevas autoridades, hombres y mujeres, tienen en sus manos el desarrollo de sus respectivas localidades, misma que les ha dado la población este 5 de noviembre. Oscar Tapia, lo que se vive.